He estado pensando en algo que me ha ocurrido a mí, en mi vida. Y que cuando uno descubre lo que yo he visto, uno queda un poco desubicado. Ahora, si yo les dijera, he vivido mi vida en muchas cosas, sin estar presente, porque no era consciente de lo que estaba viviendo. La presencia como un acto de conciencia fundamental. No me he dado cuenta, estaba en piloto automático. Por mi vida pasaron mil cosas que yo ahora las veo y digo, wow, qué suerte que tuve. Qué difícil que fue. Porque quizás lo difícil se queda más, pero lo que fue bueno, uno lo descubre después. Y descubrirlo después significa que en ese momento no se vivió intensamente. No hagan esto. Yo cuando me di cuenta de que cada acto de mi vida representativo, vital, esencial, no estaba con la implicación personal que debería haber tenido. Es como si la vida de uno estuviera en una cámara fotográfica y uno cuando estaba allá no se dio cuenta que le sacaban la foto. Y después uno la mira en la foto y dice, wow, yo viví eso. ¿Y dónde estaba cuando viví eso? ¿Por qué no fui tan consciente momento a momento? Por ejemplo, en la crianza de los hijos. Yo siempre traté de estar presente, pero digo que debería haber estado más presente. Entonces uno empieza a llorar la risa, el juego, lo que uno podría haber tenido con sus hijos o lo que uno tuvo con sus hijos, pero podría haberlo tenido de una manera mucho más actual, más vivencial. Entonces, ese vacío que queda de descubrir lo que es importante después de lo que pasó, no en el momento de lo que ocurrió. No les podría reseñar aquí cantidad de cosas de mi vida. Mi vida ha sido una vida, valga la redundancia, que ha pasado por muchas cosas, muchas cosas muy complicadas y otras cosas extraordinarias. Yo a veces cuando me pongo a pensar sobre las cosas de mi existencia, debo decir que es como si hubiese vivido varias vidas, en una. ¿Por qué no estuve presente? Tú estás presente. Tú estás implicado realmente hasta la última célula de tu cuerpo en lo que estás haciendo con la persona que amas, con tus hijos, con el trabajo. Con las cosas que ocurren a tu alrededor, estás absorbiéndolas y asombrándote. Porque cuando uno está presente, cuando uno está en piloto automático y tiene una conciencia activa, una tensión despierta, mirando lo que es, todo parece ser extraordinario. Ahora lo hago. Un poco tarde, pero lo hago. Y eso significa, si me muevo mucho, discúlpeme, pero me gusta moverme. A veces me dicen, no, te tenés que quedar quieto, mirar a la pantalla, hacer así. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No, yo no soy así. Yo hago lo que quiera. Si no, no sería coherente con lo que les digo a ustedes. Entonces, las cosas pasan y uno a veces se ve como el actor de una película. Ajena. Importante esa palabra, surrata, ajena. Entonces, lo que te propongo, es que te quites el piloto automático, que no estés, el 90% de las cosas que hacemos son no pensadas, no racionales, no conscientes. Por eso el mindfulness ha pegado tanto, que realmente el mindfulness no es otra cosa que una meditación atenta de lo que era el budismo, pero si se quita el mindfulness del contexto filosófico, histórico, espiritual, de lo que es el budismo, es una simple técnica de atención. Así la veo. Que lo usamos los psicólogos y que da resultado, ojo. Pero no hablo de mindfulness. Hablo de la implicación que uno debe tener frente a la vida, frente a la naturaleza, frente a sus actos esenciales. Estoy aquí con un grupo de amigos, supongamos, festejando. ¿Pero estoy aquí? ¿O es que mi memoria me lleva a otras partes? Como decía Krishnamurti, cuando ves un árbol, ¿eres capaz de ver el árbol? ¿O son tus ideas que tienes del árbol lo que te lleva a mirarlo y a descubrirlo? Entonces, porque si es tu historia lo que lleva a mirar el árbol, pues no lo estás descubriendo. Porque el conocimiento que está almacenado en tu memoria es viejo. No es nuevo. Y la sorpresa, la vida misma debería ser un acto nuevo, cuando ocurre por primera vez. Y si no ocurre por primera vez, es como si fuera por primera vez. Debería serlo. Yo cuando reviso mi vida encuentro que no lo he hecho. En mis años mozos. Ahora lo estoy haciendo. Y el impacto que tiene sobre mí es muy, muy determinante para cualquier cosa. No es nada extraordinario. No es que uno camine sobre las aguas o que uno... El milagro, pues. No. Es simplemente el darse cuenta. Con mis huesos. No hace falta que sea frente a un paisaje extraordinario. Ahora estoy en un país de Latinoamérica y fui a comprar un aguacate. Y yo les aseguro que ese acto de comprar el aguacate con una tensión despierta... Es extraordinario. Es cuando como ustedes agarran un pimentón y lo parten. O un banano, una banana, y la pelan. ¿Ustedes se han dado cuenta de que es el primer contacto que tiene ese contenido, la banana? El primer contacto que tiene con este universo es con vos. Y cuando cortas un pimentón por primera vez, tú entras el pimentón y el pimentón está recibiéndote. Cuando tú le sonríes a una persona por la calle o la persona te sonríe y tú le devuelves la sonrisa... ¿Eres consciente de lo que significa eso? ¿De la conexión profunda que tiene eso? A mí a veces me dicen... Yo a usted lo conozco, pero usted no me conoce a mí. Y eso es... Eso es una llamada de atención, de alerta, ¿no? Y yo le digo hola, pero... Un señor me decía que usted está en mi mesa de noche hace cuatro años y usted no sabe. Yo podría dejar pasar eso, pero no lo dejo pasar. Lo tomo. Toma cada cosa que pase por tu vida de manera atenta. Atenta. Aquí está pasando esto y aquí estoy yo. Estoy como comprometerse, como implicarse, como fluir, como estar con todo ese bagaje fundamental de conocimientos y de actitud, pues. De actitud abierta, ¿no? Y de actitud abierta. Entonces... Porque cuando decimos actitud abierta, estamos diciendo que entra. Lo dejo entrar. Entonces ya no es ver mi vida como si fuera un álbum de fotos. Donde digo, ah, mira, yo he estado allá. No. Es que cuando ocurre estoy presente. Si a mí me pidieran un deseo, diría que en una máquina al tiempo yo pudiera volver hacia atrás. Y en determinados momentos de mi vida me gustaría estar presente. Mucho más presente de lo que estuve. Piensen en esto. Piensen en esto. Y... No cometan el error que yo cometí. Estén ahí. De cuerpo presente. De mente presente. De emoción presente. Es como una experiencia vital. Entonces después, cuando lo vean en una foto, entre comillas foto, van a decir... Estoy viendo algo redundante. Porque aquí lo tengo vivo. El pasado no está eliminado. Como nos quieren hacer creer. El pasado está en tu mente. Como información. Pero el pasado es lo viejo. Lo nuevo. Es cuando lo descubres. Por eso cuando estamos en situaciones límites. En situaciones que son inesperadas. Fuertes. Que van quizás contra nuestra supervivencia. En una situación de adversidad terrible. Nosotros lo que hacemos es... Es estar presentes hasta con los huesos. Si me tiran una serpiente aquí. Hasta... Hasta mis genes van a reaccionar. Pero... Si dejo pasar la vida y la veo como una película. Donde yo no estoy implicado hoy en la película. Donde no soy el actor principal. Eso va a pasar. De largo. Después lo voy a recuperar. Pero lo voy a recuperar con añoranza. Y quizás con arrepentimiento. No hagas lo que yo hice. Cada momento que vivas. Tienes que estar... Presente. Que no te quiten esa presencia. Que nadie te la quite. Que nadie te robe el presente. Así se va a titular este... Este video. Que nadie te robe el presente. 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 Que nadie te robe el presente.